... ...les he gritado a los tordos para espantarlos... ...y que veas como se agrupan en bandadas... ...cuando escasea su alimento a primeros de año... ...y lograr sobrevivir de semillas, gramíneas, silvestres... ...y cultivadas... ...también, aunque en menor medida, de una serie de insectos... ...como son el escarabajo, los saltamontes... ...los grillos, las hormigas, las avispas y otros. Gracias. 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 Gracias.